Buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Se ha celebrado una encuesta donde hacen las mediciones de los diferentes candidatos a la presidencia. Hay dos que salen en un espacio técnico y a otro salen en tercer lugar. Pero yo cuestiono la metodología, como se han hecho, porque nadie a mí me ha contado. Nadie me ha preguntado por quién va a hacer mi voto, como si mi voto no valiera. Así como yo, hay miles de dominicanos que nadie le pregunta por quién van a votar. A la hora de decidir, deciden por el candidato de su preferencia. Pero en estas elecciones, las mediciones no importan mucho. Lo que hay que ver es el plan de gobierno que tiene cada quien. Y cuál es la situación que atraviesa el país. Quién va a representar mejor a la nación en los actuales momentos. Quién tiene la experiencia necesaria para sacar al país de esta crisis. Así se determinará quién va a ser el presidente. Espero que para una próxima encuesta se me pueda consultar cuál es mi preferencia o cuál es mi candidato. Porque el voto mío va al igual que el de cualquiera. Y en estas elecciones va a decidir a quién o quién me ha convencido sobre cuál es la mejor propuesta y lo que más le conviene al país. No es hora de inventar. No es hora de poner el país en manos que no entienda cuál es el destino que tiene que hacer. Es un momento de decisión histórica donde cada dominicano con su voto tendrá que decidir cuál es el futuro de la nación. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo nunca antes visto que tendrá que ser ponderado a la hora de usted votar. Y darle el voto al que tenga la mejor propuesta de gobierno, no al que le dé más. Porque hemos visto mucho que solamente hacen dar y a veces dan lo que no es de ellos. Cosa insólita como panes, gas, otras cosas. Y no hay una propuesta que indique qué van a hacer con la nación en los temas principales que afectan a la misma. Yo quiero saber de los candidatos, cuál es su programa de seguridad ciudadana, de empleo, de problemas de la corrupción, de la educación, de problemas eléctricos. Mucha cosa que tiene que presentar un candidato y no solamente dedicarse a dar a veces lo que no es de él. Esta es una situación difícil que esperamos que el pueblo tome conciencia de cuál es el futuro que nos espera para la nación.